Me llamo Zach. Me llamo Hunter. Me llamo Matt. Bienvenidos al programa de tres personas locas. Nosotros hacemos horchata. Ingredientes. Una taza de arroz. Una barra de canela. Una taza de canela demolido. Una taza de azúcar mezcla el arroz y barra de canela. En cuatro tazas de agua. Pon en el mezclador. Pon en la olla. Adiciona un cuatro tazas de agua. Están por tres horas. Tres horas luego. Pon en el mezclador. Servicio por estopía. Pon el azúcar. Azúcar. Por. Mezclaw Azucord